La historia de Lola y Ana Prepárate para el próximo episodio de Extra Americano, alto, guapo Vaya, estupendo Quizás otro novio para ti ¿Qué das? Pero no se lo digas a Lola Sam, llámame Lolita Ay, Sam, llámame Lolita Tengo que irme Hasta luego Ah, con cariño ¿Está Sam todavía durmiendo? Sí Sam, despierta Vamos, levántate, perezoso Oh, qué mono Qué tierno Eh, buenos días Ah, buenos días Tengo un resfriado Sí, tengo un resfriado Sí, tengo un resfriado Vamos a empezar de nuevo ¡Buenos días! Buenos días Me encanta tu pijama Sam Perdona un segundo Ana Ana Al cuarto de baño ¡Oi! Buenos días Buenos días ¿Estás disfrazado? Disfrazado, sí. Mira, Sam, qué coche tan bonito, ¿eh? Tengo ese coche en casa. ¿Tienes este coche? Seguro que las chicas te adoran. ¿Las chicas? No. Vale, Sam, puedo ser sincero. El coche está bien, así que tú tienes que estar bien también, ¿sabes? ¡Guay! ¡Estoy guay! No, perdona, pero no. No estás guay. Pero yo puedo ayudarte. ¡La ropa de Sam es un desastre! ¡Qué anticuado! Lo sé. Yo voy a ir de compras con él. Pero Lola, estás tan ocupada. Yo voy de compras con él. Vale, yo voy de compras con él. No es ningún problema. Yo voy de compras con él. He dicho, yo voy de compras con él. No. Tienes que tener pinta de conducir coches deportivos. Mírame a mí. Yo tengo pinta de motorista. Tú tienes que tener pinta de... Tú tienes que tener pinta de... Ah, hola, nenas. ¡Eres tú! Hola, Pablo. Sam, me preguntaba qué se tiene que poner. ¡No, no, no, no! Sam, no escuches a Pablo. Escúchame a mí. ¿O qué? Necesitas ropas de diseño como... Sam, eso no te va. Necesitas un estilo vaquero, como... ¡No, no, no! Una chaqueta de cuero. ¡Una camiseta vaquera! Un pañuelo y una chaqueta. Y una moto rápida. Estilo vaquero. De diseño. ¡Una chaqueta de cuero! Una camiseta vaquera. Un pañuelo y una chaqueta. ¡Viva! ¡Vaquera! ¡Stop! Ok, ok, I get the message. I will go shopping. ¿Qué? ¿Solo? Pero nos necesitas. ¿Cómo? ¿Qué vas a decir? Me gustaría... Me gustaría... Está bien. Tu amigo Pablo te va a ayudar. No te preocupes. ¡Ya estamos! Vale. Esto es una tienda. Yo vendo y tú compras. ¿Qué? Yo soy el vendedor y tú eres el cliente. El cliente. ¡Ah, el cliente! ¡Ajá! Ok, estupendo. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Puedo ayudarle? Sí. Yo... Quisiera... ¿Quisiera una jaqueta, por favor? No. Unos pantalones. ¿Ah? Quisiera unos pantalones. Ah. Quisiera unos pantalones, por favor. Bien. Muy bien. ¿Una camiseta, por favor? No. Zapatos. Quisiera unos zapatos. Ah. Ok. Quisiera unos zapatos. Elefantes. ¿Qué dices? Elefantes. ¡Esto es un elefante! Elefante. Elegante. Elefante. He dicho, quisiera unos zapatos. Elefantes. Sam. Ven, ¿le compras conmigo? ¿O conmigo? ¡No! ¡Conmigo! ¡Es mi corresponsal! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! Ahora nosotros, tú, tú y yo, vamos a comprarle ropa a Sam. Un poco cada uno, ¿vale? Yo me encargo de los pies. Vale. Yo me encargo de las piernas. Y yo me encargo de las piernas. ¡Vale! Yo me encargo de la parte superior. Y yo me encargo de las piernas. ¡Bien! 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 ¡Vámonos! ¡Ay! ¡Me olvidé! Limones, huevos y comida para el perro. ¡No importa! Lo haré más tarde por Internet. Limones, huevos y comida para el perro. ¡Muy bien, Sam! ¡Adiós, Luis! ¡Hasta luego, Sam! ¡Ah! ¡Y no contestes a la puerta! ¡Podría ser la sargenta! ¡Y pórtate bien! Bueno, y si no puedes... ¡Ten cuidado! ¡Oh! ¡No importa! ¡Hala! ¡Hasta luego! OK. Hasta luego. ¡Mam! ¡Mam! ¡Guess what! ¡They're gonna dress me like a Spaniard! Isa, la ropa de Sam es un desastre. Me encanta tu pijama. Pero no importa, le voy a llevar de compras. Va a estar súper moderno. Y Ana piensa que Sam necesita un estilo vaquero. Pero yo pienso que tiene que tener pinta de motorista, como yo, ¿eh? ¡Vum, vum! ¡Qué guay! ¡That was just great! Unos zapatos elefantes, por favor. Buenos días, señor. Quisiera unos zapatos elefantes, por favor. Room service. Room servicio. ¡Sí, hola, soy yo! ¡Sí, cojan el teléfono! ¡Sí, se la dueña! ¡Sí! ¡Ah, sorrento! ¡Hola! ¡Conténtenme! ¡Hay alguien ahí! ¡Ya que están ahí! ¡Por favor! ¡Cójanme el teléfono! ¡Que no me hagan esperar! ¡Hay alguien! ¡Contéste! ¡Venga! ¡Hola! ¿Quién es? ¿Dónde está Lola? ¿Lola? Lola, eh... ¡Yo! ¡Yo mismo soy Lola! ¡Oh! ¿Tiene un resfriado? ¡Sí! ¡Tengo un resfriado! ¡Achú! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Tiene un perro ahí, eh! ¡Ese es un perro! ¡Pero bueno! ¿Perro? ¡Ehm, no! ¡No es un perro! ¡Ehm! ¡Sana! ¡Sí! ¡También tiene un resfriado! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Huevos. Comido para el perro. Hey. I know. Huevos. Huevos. Shhh. Ana. Buenas tardes. Buenas tardes, Sam. Aquí tienes. He comprado esto para ti. Gracias. ¿Qué es? Pruébalo. Prué-ba-lo. Oh, pruébalo. Thanks. Vale. ¿Dónde estás, Sam? En el cuarto de baño. Vale, le voy a dar esto. No, 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 no. Yo se lo voy a dar. No, no hace falta. Sam. Tengo algo para ti. Oh, bien. Entra. Toma. ¿Sam? Ah. Sam. Hey. Sam, tengo esta ropa para ti. Vas a estar guay. ¿Guay? Thank you. Hey, vaya par de melones. ¿Melones? ¿De dónde vienen? Creo que Sam ha estado comprando por Internet. Pero no queríamos melones. Pero no queríamos melones. Bueno, lo ha intentado. Ah. Y también compró unos huevos. ¿Chico listo, Sam? Sí. ¿Unos? ¿Cuántos? Sí. 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 Entonces, ¿cómo ha hecho Sam la compra? ¡Ajá! ¿Qué? Sam compró seis melones en vez de seis limones. Es fácil equivocarse. ¿Lo ha intentado? Sí, claro. Lo ha hecho muy bien. ¿Y los huevos? Bien. Sam ha puesto doce aquí. Vale. Pero eso está bien. Doce es una caja. No. Sam ha comprado doce cajas. Ciento cuarenta y cuatro huevos. ¿Y ahora? ¿Qué pasa con la comida para el perro? Oh, no puedo esperar. Ok, I'm ready. ¡Oh! ¡Estamos listos! ¡Entra! ¡Tarán! Sam. ¡Járvalo! Me gusta la camisa. Me gusta el pareo. Me gustan las botas. ¿Entonces me queda guay? No. No me queda guay. No. Entonces, yo voy de compras. Ya empezamos otra vez. Sam, tú no puedes ir de compras solo. ¿Has comprado por Internet? Sí. Y compraste melones en vez de limones. ¡Y demasiados huevos! Oh. ¿No has ido nunca a un supermercado? No. Mis... ¿Criados? Crianos. ¿Criados? Ah. ¿ French... Entiendo. Oh, and I went shopping today... Me? Yeah, nice. ¡Hola, chico! Sam ha hecho la compra hoy por internet. Ha comprado 144 huevos y 6 melones en vez de 6 limones. ¡Qué estúpido! ¿Success? Kind of. Apart from getting melons instead of lemons and a few too many eggs. Anyway, Pablo said it was an easy mistake to make. ¡Vamos, Sam! ¡Hemos decidido! ¿Decidido qué? Vamos a enseñarte cómo ir de compras de verdad. Todos los trucos. Lola y yo somos vendedoras. ¿Y tú nuestro cliente? ¡Esto lo tengo que ver! ¡Ok! Buenas tardes. ¡Buenas tardes! ¿Le puedo ayudar en algo, señor? ¿Qué desearía comprar? Ah, quisiera alguna... ¿Ropa? Me gustaría alguna ropa, por favor. ¿Qué talla? ¿Eh? ¿Qué talla? Ah, no sé. Tendremos que tomarle las medidas. Por favor, suba los brazos. ¿Eh? Suba los brazos. Ah, los brazos, por favor. Pecho, 102 centímetros. Pecho, 102 centímetros. Cintura. ¿Cintura? ¿Cintura? 88 centímetros. 88 centímetros. 88 centímetros. ¿Y pierna? ¡Eh, eh, eh, eh! Ya lo hago yo. ¡No, no hace falta! No, yo tendría que hacerlo. A ver... 49 centímetros. 94 centímetros. ¿Te gustan estos pantalones? ¿Te gusta esta camiseta? Ah, mmm, sí. Son nueve mil euros. ¿Qué? ¡No, Sam! ¡Nueve mil euros! Son... Son más o menos nueve mil dólares. Ok, nine thousand dollars. Do you accept credit card? ¡Es demasiado caro! ¡Es muy caro! No para asado. Ok, estoy listo para ir de compras. ¡Hasta luego! ¡Buena suerte! ¡Sí, buena suerte! Sí, la vas a necesitar. ¡Pablo! ¿Dónde está mi limonada caliente? ¡Vale, vale! ¡Vengo rápido! ¡Ah! ¡Ay! ¿Y puedes llamar a mi trabajo y decir que estoy enferma? ¡Ah! ¡Ah! ¡Pablo! ¿Queda algún kinex? No voy a ir a clase mañana. Me siento fatal. Y yo... ¡Vame a sentirme bien! ¿Puedes abrir, por favor, Pablo? ¡Ey! ¡Es Sam! ¡Ey! 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 ¿Está guay? ¡Sam! ¡Estás soberbio! ¡That's right! ¿Quisiera unos pantalones, por favor? ¡Fantástico! ¡La ropa está genial! ¿Quisiera una camisera, por favor? ¡Sam! ¡Eres listo! ¡Hablas muy bien el español! ¡Y un par de zapatos, por favor! ¡Yo he ido de compras! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Hola! ¡Oh, hola! ¡Es la Sargento! ¿Perdón? No sé. ¡Qué extraño! ¡Pero cuatrocientas latas son muchas! ¡La verdad es que no sé nada! ¡Sí, sí! ¡También se lo diré a Ana! ¡Hasta luego! ¡La Sargento ha dicho! ¿Por qué hay cuatrocientas latas de comida para perro en el portal? ¡Sam! ¿Qué? ¡Sam! ¡Dale hola a mi papá, mamá! ¡Oh, por cierto! ¿Tienes alguna comida para perro? En el próximo episodio de Extra, Ana liga por internet. Y también Pablo y Sam. ¿Pero les gustan las chicas? ¡No te lo pierdas! ¡No te lo pierdas! Gracias.